Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal El día de hoy vamos a hacer un reto, uno de los retos más locos que he hecho en este canal Y de verdad que me emociona mucho, pero mucho hacer este reto Y sí, como ya leyeron en el título, estaremos pasando toda una noche durmiendo sobre un templo El reto, ¿por qué? ¿por qué lo hace muy complicado? Como sabrán, yo estoy ahorita en la ciudad de Puebla y este templo se encuentra en la ciudad de Puebla Esta ciudad es muy, muy, muy fría Y peor, que precisamente justo hoy, hoy que se me ocurrió grabar este video Terminó de llover y aún así se hace mucho más complicado Y bueno, de las cosas creo que para utilizar este reto como herramienta va a ser llevar una botella de agua Dentro de esta mochila tengo lo que es un cargador, una batería portátil Lo que es mi celular, un par de audífonos para escuchar música, ver alguna serie O en sí, algo para que me entretenga Ah, y mi osito Normalmente sí, pero bueno, lo tengo Y pues vamos a ver cuál, qué aventuras nos esperan en este noche Durmiendo sobre un templo Ya nos encontramos en la parte de arriba del templo Sinceramente sí, se siente mucho, mucho frío Y ahorita les muestro cómo se ve la ciudad Realmente se siente demasiado, demasiado frío Hasta me va a costar hablar mucho Porque te cansas demasiado, como que te agitas más Entonces ahorita les muestro parte de la ciudad Y bien, bueno, de esa manera se ve lo que es la ciudad Aún esto ha transitado un poco, no es muy tarde Son las 10.17, creo que sí se alcanza 10.17 Entonces iniciamos a partir Lo dejamos a partir de las 10 Inicio el reto Y mañana es a donde aguante O quizás antes Porque en serio hace mucho, muy frío No sé cómo, a qué temperatura estamos Ahorita veo y les digo A parecer ya estamos a 17 grados Pero el problema es que en la tarde Con eso va a llover Y ahorita se siente mucho, mucho frío Esa es una ventaja Creo que ya no va a llover Se ven parte de las estrellas y de la arena Vean, 17 grados Entonces, y eso que son las días de la noche Normalmente yo donde vivo estoy acostumbrado A que el clima sea como de 26 grados Y entonces para mí esto es un infierno Bueno, no era un infierno, no Ha estado contigo Probablemente ahorita voy a estar Bueno, le voy a marcar a un amigo Y espero me conteste Para que pueda platicar un rato con él Y me entretenga Si no, se me va a hacer muy, muy larga la noche ¿Por qué? ¿Por qué me contestabas? Bueno, ya me contesto Voy a hablar un rato con él Y ahorita le sigo grabando Algo interesante a veces Entonces igual para ahorrar batería Y nos vemos más adelante chicos Y bueno, terminé de hablar con este amigo Estuvo muy curioso Tenía mucho que hablar con él Entonces ya tenía que ir a dormir Porque tiene clase mañana temprano Yo entro más tarde y todo aquello Y pues pasamos casi una hora hablando Ya son 11.16 Creo que eso se ve 11.16 Y veré qué hago Me pongo a contestar mensajes No sé Y pues vamos a ver El modo de pasar el tiempo Y en sí solamente es estar acá Sentado, viendo la ciudad Y todo muy, muy tranquilo Así es que Pues cualquier cosa Algo curioso Ya sigo grabando Ya siento que lo más complicado Va a ser a partir como De las 3 de la mañana Porque hace demasiado frío Para muchos la hora maldita Y el amanecer Es uno de mis retos Ver el amanecer Por primera vez en la ciudad Me da mucha curiosidad Sé que es muy diferente A un lugar En una zona rural Por la contaminación Y todo aquello Obviamente Pero sí Me estoy moriendo de frío Entonces A ver qué pasa Si se preguntan Qué es lo que hay acá arriba Pues sinceramente No hay muchas cosas Vean Eso es de todo el techo Lo único peligroso Es que sí Hay alambres sueltos Y te puedes saturar Vean Allí hay uno creo Y alrededor Lo único que hay Son escasas Como pueden ver La parte de ahí El templo no está tan alto Entonces igual Si me acerco mucho Corro el riesgo De que me pueda caer Lo genial de acá Es que tiene una vista Muy, muy Muy linda O sea Me agrada mucho Ver las luces a distancia Y eso Como pueden ver Todo aquello Y eso Y así Es todo esto Bueno Han pasado aproximadamente Como 6 horas Desde que comencé A hacer este reto Y sinceramente Ya me siento muy Muy cansado No he dormido nada Se nota mucho Y lo que les puedo decir Es que No es como que Pasara algo muy extraño Es muy, muy cansado No puedes dormir Estuve buscando El modo de dormir Pero no Cuesa mucho No pasa por el típico Que pasa abajo Con el carro Súper rápido Los perros Que están ladrando Los gatos Que están peleando Y en serio No puedes dormir Y luego El clima No siento que haga mucho frío Ahorita se supone Que somos Creo que a 14 grados Y son las 3.48 Creo que si se ve 3.48 Y de alguna manera Ya me siento cansado El reto Pues se supone Que es aguantar Toda la noche Pero sinceramente Ya quiero que termine Entonces Tal vez me espero Hasta que amanezca Y ver que pasa Porque una de las Cosas que también Ya me canso Es Quiero ir al baño Y obviamente No puedo Hacer acá arriba Mucho menos Porque Concieron a algunas personas Un lugar sagrado Y quiero evitar Y obviamente Por respeto Pero Cosas así extrañas Paranormales Creo que no Ni mucho menos Como las 3 O sinceramente No me di cuenta Se me pasó el tiempo Entonces Esperamos otro rato Ahorita Le voy a marcar a la Le voy a marcar a la Bidovia Porque Ah Tengo un trato con ella De despertarla Hacer prácticamente Su alarma Y se tiene que parar A las 4 de la mañana Para que vaya al colegio Entonces Estamos despiertos Y aprovecho Y hacemos eso Entonces Pues vemos Si contesta Y esperamos otro rato Hasta el amanecer O Quizás ya Me bajo antes Pero Ya me canse Bueno Le voy a marcar a mi novia Para que se despierte Igual Para que no se le haga tarde Y Creo que tiene que viajar Entonces Lo voy a marcar No mames Mi cara de sueño A ver Espero que si conteste Oh Le barco Por ya De dormir Bueno Ya lo estoy marcando Ay Si Creo que se entró La llamada Creo que es para las 4 Si Ya se despertó Bueno ya Ya se despertó Ya hice mi trabajo Si Si Ya se despertó Ay Creo que se me ha mandado mensaje A ver Lo voy a poner Ya Despierta Ay 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 Yo he visto sueño Vean Ya Cris se ve Oh Ya son Las 5 de la mañana Ha pasado Una hora más Y Creo que ya Hasta que ha terminado el reto Sinceramente Está muy muy cansado De verdad No tanto Como por Pasar malas experiencias Como otros Que sube videos Es como de Ay mira Vi esto No Es muy cansado De verdad Estar Sobre El techo De un templo Y No poder dormir